Es muy importante en el sentido de que hay comida, que hay cómodos en nuestras familias, que hay cómo llevar a las ciudades, todo eso es muy importantísimo el campo. El campo es mi prioridad, lo que haya que hacer pues entonces como las guerreras, a todo se le hace. Para mí el campo es un paraíso, realmente acá para mí somos como la esperanza de muchas personas, aunque pocos lo vean. Estoy en Chivata, Boyacá y me vine hasta acá porque varias familias productoras de papa están logrando unos modelos de negocios bien interesantes, gracias al apoyo de Nutreza. Acompáñenme a conocer las historias. Él es Pedro Cruz, es agricultor hace más de 30 años y vive en la vereda rica allá con su esposa. Se dedica a la siembra de cultivos típicos de esta región tan increíble, como la papa, el trigo, el maíz e incluso la cebada. ¡Ay, ahí saqué una! ¡Guau, tremenda papota! Y que vive uno en paz con la naturaleza, con las aves y toda esa situación así. O sea, no se ve usted viviendo en la ciudad. Pues la verdad no lo he experimentado pues, tanto el problema. Aquí en el campo la pasamos bien. Pero hace parte del programa Buena Onda, negocios que transforman de Nutreza, que junto a la Universidad EAN desarrollan capacidades en organizaciones de base comunitaria y pequeños productores. En los departamentos de Bolívar, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Caldas y aquí en Boyacá. Bueno, aquí por medio de todas las capacitaciones que nos han dado, tenemos lo que es biodiversidad, cómo cuidar el medio ambiente, llevando reforestaciones, llevando a nuestros amigos vecinos que lleven esta técnica, esta práctica. Pueden fortalecer la generación de ingresos, incorporar innovaciones sostenibles en sus modelos de negocios y también aprender a ser más resilientes al cambio climático y conservar la biodiversidad. En Nutreza, desde nuestra estrategia de sostenibilidad, trabajamos por un abastecimiento responsable y productivo. Tenemos una meta, lograr que el 100% de nuestras materias primas sean abastecidas de forma sostenible y que conserven la biodiversidad. Y una de las acciones para hacerlo es el programa Buena Onda, Negocios que Transforman. Buscamos en los productores fortalecer capacidades que permitan mejorar el manejo de su cultivo, que permitan ser más resilientes al cambio climático y conservar la biodiversidad en los territorios. Así como Pedro, Blanca López se dedica con mucha pasión y cuidado al desarrollo rural. Desde prácticas que protegen el medio ambiente y conservan la biodiversidad del municipio. Se consigue otro costal para la gruesa. Desde mis raíces siempre ha sido, y de hecho es lo que me gusta, desde mis abuelos, la época de mis abuelos, mi padre. Y eso viene de una rutina generacional que uno de los poquitos queda adquiriendo desde pequeño, entonces lo va colocando en práctica y de esa manera lo he hecho. Es la presidenta de Prograchivatá, una asociación de productores agropecuarios de la región. Prograchivatá es una asociación que nace con qué fin, para que las entidades gubernamentales nos apoyen con incentivos para el progreso y beneficio y productividad de cada una de nuestras familias. Y lo más genial de todo es que en este proyecto también están involucrados los jóvenes como Juliet Quiroz. Y con tan solo 22 años está súper comprometida con su comunidad. Hace parte de Jóvenes Buena Onda de Proagro Chivatá. Estoy trabajando en una tienda de mi pueblo en Chivatá. Digamos, yo estoy constantemente yendo a Tunja por cuestión de la educación. Y pues actualmente también estamos trabajando en el proyecto, en el emprendimiento que empezamos hace poco. Estudia Administración de Empresas en la noche y aplica sus conocimientos en gestión de negocios. Actualmente estamos iniciando un proyecto con jóvenes de acá del municipio. Somos actualmente cinco mujeres empoderadas. Mi emprendimiento se llama Agrotec. Buscamos que el campo pueda tener, digamos, un siguiente nivel. Que los jóvenes seamos pioneros de quedarnos en el campo porque nos preocupa mucho como la migración del campo que está teniendo actualmente. Buscar esas alternativas para que los jóvenes quedemos acá en el campo. Con su emprendimiento capacita a otros jóvenes campesinos en tecnologías digitales para que estos puedan resolver los desafíos reales del campo colombiano. El promedio de edades actualmente en el campo es superior a los 50 años, 60. Entonces, digamos, en 20 años nos preocupa quién va a trabajar el campo. Porque pues nosotros somos esa generación que viene y pues tenemos que, digamos, estar preparados para esto. Y pues en realidad el campo es un lugar fantástico. Ya son más de 136 organizaciones de pequeños agricultores y más de 21 mil productores los que se han visto beneficiados con proyectos de desarrollo de capacidades y negocios inclusivos de nutres.